Con el sol de fondo, Fendi iluminó a los espectadores de su colección Primavera-Verano 2020, presentada en la Semana de la Moda de Milán. Meses después de la muerte de su emblemático diseñador Karl Lagerfeld, la firma demuestra que ha quedado en muy buenas manos. El espectáculo inició con chaquetas y faldas acolchadas en rosa pálido y blanco para dar pase posteriormente a tonos más oscuros, chaquetas y atuendos estampados florales y verdes, mostaza, naranja y marrón, además de abrigos a cuadros y monos sueltos. No se dejaron de lado los pantalones de cintura alta, prendas de punto ya casi tradición de Fendi y gran cantidad de abrigos, desde chaquetas cuadradas hasta sobre todos con cinturón. Llamó la atención algunos conjuntos de ganchillo y camisas a cuadros transparentes, con un toque artesanal, por lo que la firma es conocida, con vestidos y faldas principalmente en tonos tierra, que fueron la gama más notoria de la colección. Su pasarela incluyó a modelos como Kendall Jenner, Kaia Gerber y las hermanas Hadid, quienes nunca pasan desapercibidas. El estampado floral estuvo presente en bikines superiores y faldas cortas. El cuello y los puños de las camisas de licra con estampados estaban grabados en bisón, mientras las batas largas superpuestas con piel teñida, siempre acompañados de bolsas de playa. En resumen, un espectáculo que le dio las palmas a Silvia Venturini Fendi, hija de la familia fundadora y quien ha demostrado que hay detalles que se llevan en la sangre. Quédate con Hola TV.